y muy buenos a todos los compañeros bienvenidos al canal de rome dolorosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de dagwolls parking 0 en el día que vamos a invocar a senron ya por unga vale por unga vale no por unga vale no nos confundamos de término vamos a ver todos los deseos una vez que tenemos ya la tienda comprada de comprada vale esa vamos a enseñaros un momentín que tengo todo lo que es comprado para saber lo que es realmente exclusivo y lo que no vale como vemos ahora mismo si carga las cápsulas ya las tengo todas compraditas vale ahí muy bien hecho mi trabajito todas las cápsulas todos los personajes también ya lo tenemos todo desbloqueado incluso todos los atuendos vale importante porque así podremos ver bueno aquí las voces todavía me faltan algunas vale lo que pasa es que lo de las voces me da mucha pereza igual que lo de la musiquita pero bueno los objetos estratégicos también y las tarjetas también vale así que vamos a ver lo que es realmente exclusivo de los deseos de por unga y los deseos de senron vale así que vamos a enfocar a senron y vamos a ver cuáles son realmente los deseos que merecen la pena ya os digo que el de cenis ni de lejos vale o sea que empezamos por senron senron te invocamos ven a mí hemos reunido las bolas vale quiero más tenis no quiero más títulos vamos a ver qué títulos nos dan rey amante encantador o rey del mundo no recomiendo ninguno de los tres porque lo que recomiendo más que nada es quiero completar un combate de episodio porque porque nos van a dar un orbe que esos orbes nos valen para las misiones secundarias para poder acceder más fácilmente con esos orbes de dragón vale para poder completar esas misiones secundarias por lo tanto por parte de sernos acaso es posible si ya tenéis capricho porque ya habéis completado todos los títulos y por parte de por unga no por unga por unga vamos a ver yo digo que si tiene cenis tampoco queremos cenis pues hombre si tenemos trajes o si tenemos alguna cosita exclusiva son más difíciles de formar las de por unga que las de clases de senron también os digo vale pero vamos a ver qué nos ofrece más cenis y más títulos pues francamente para lo que me cuesta es desbloquear del compañero me da igual dominación mundial collar bonito ricachón vale estos son los títulos pero qué pasa si nos vamos a pedir cenis que ya digo yo que no lo suelo recomendar pero bueno vamos a pedir más cenis a ver cuántos cenis nos dan a ver si merece o no la pena a ojo mi segundo deseo pues quiero más títulos que no no quiero popos más cenis pues muchos cenis y tu tercer deseo pues más cenis porque a ver podríamos haber completado esto pero bueno pues más cenis ala tres veces cenis compañero 120.000 cenis vaya vaya miseria compañeros vaya miseria 120.000 cenis por deseo tenía que haber comprado los títulos tenía que haber comprado los tres títulos pero bueno pocho ya sabéis que es todos los objetos que nos dan senron de manera exclusiva y todos los objetos que nos dan porunga de manera exclusiva porunga me parece es un estafador también te digo porque hay maneras más fáciles de conseguir muchos más cenis sin tener que esperar a farmear las siete bolas y serrón lo mismo básicamente nos dan titulitos que nos pasamos por el forro de donde ya sabemos el que sí que nos interesa es súper serrón que ya sacamos de vídeo así que espero que os haya gustado si es así no podéis andar directo arriba me sacáis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente agur peru